Te perdono, aunque un poco tarde, aunque tarde olvidarte un poco más. Te olvidaste de tus propias heridas, y por eso desangras del mismo dolor. Abrázame, al fin lo sé, acabaste con un sueño, del que sola desperté. Abrázame, al fin lo haré, hoy desandaré el camino, porque no regresaré jamás. Te conozco, aunque andes de espalda, porque siempre una sombra nos deja el amor. Y prefiero, que no cierres tus ojos, y que al fin me recuerdes tal como soy. Abrázame, al fin lo sé, acabaste con un sueño, del que sola desperté. Abrázame, al fin lo haré, hoy desandaré el camino, porque no regresaré jamás. No regresaré jamás.